¿Por qué tienes miedo a mi rechazo? ¿Cómo se te ocurre eso pensar si eres lo que tanto había esperado? Por favor, quiero ser tuya y entregarte mi pasión No te la pienses, no te voy a decir no, ahora o nunca Quiero que calmes esta sed que siento hoy Que sea tu fuego el que me llene de calor No tengas miedo de entregar el corazón Y amar sin límite ¡Eso! ¡Cabientate chaparro! Y es que a mí me pasa igual que a ti Siempre que me miras me estremeces Ando derrapando igual que tú Siento mariposas en el vientre No te tardes mucho en decidir Quiero que me digas lo que sientes No te detengas y declárame tu amor Quiero ser tuya y entregarte mi pasión No te la pienses, no te voy a decir no Ahora o nunca Quiero que calmes esta sed que siento hoy Que sea tu fuego el que me llene de calor No tengas miedo de entregar el corazón De amar sin límite